Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Galería. En esta ocasión me encuentro con Víxter. ¿Cómo te presento? ¿Como artista urbano? ¿Como estrictar? ¿Como estudiante de artes? ¿O simplemente como Víxter? Como Víxter, el vato de los zorros. El vato de los zorros. Pues bueno, vamos a arrancar por ahí. ¿Por qué el vato de los zorros? Ah, porque pues cuando la banda me toca pues me dicen, ah, tú eres el vato de los zorros, entonces pues, ah, pues soy el vato de los zorros, ¿no? Porque si tiene ese complejo de decir, pues ya lo que es, o sea, lo que realmente no me siento artistamente, es como que, ah, pues, Víxter, el vato de los zorros. Ok, entonces, por lo que estoy entendiendo, todo gira en torno a los zorros. Sí. O sea, tu grafica, todo lo que haces es hacer zorros de diferentes técnicas y qué más, o sea, aparte de, digo, todos son zorros, siempre vamos a ver zorros. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y por qué el hecho de hacer zorros? Porque, pues, realmente a mí me gustan los zorros, pero siento que antes me identifico un poco más con ellos porque, pues, normalmente era más solitario, más callado y, pues, me identifico un poco más. Y ahorita, pues, he cambiado, pero, pues, ya eso es como la esencia de mi persona. Ok. Bueno, Víxter, pues vamos de lleno. Bueno, eres estudiante de artes, ¿qué te parece la universidad? ¿Cómo lo complementas con tu trabajo urbano? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Este, pues, realmente, este, la verdad, siento, me siento cómodo porque me da el tiempo para hacer lo mío, lo de Víxer. Entonces, ahorita, pues, es más el experimentar más que nada como la evolución de las técnicas y aprovechar ese tiempo para, pues, mi meta que realmente, pues, es hacer una marca de rojo. Pero, prácticamente, es experimentación en cuanto a técnicas. Bueno, ahora que tocas ese tema, veo que es tu gorra, tu playera, ¿todo eso lo maquilas acá o...? Sí, pues, este... ¿Cómo lo...? Realmente, es aquí en San Tuzla, voy buscando, pues, lugares, incluyendo un par de las guardas, me van a hacer acá, las playeras, yo las inscribo. Igual los stickers, el grafío, todo eso, pues, lo hago yo. ¿Todo eso lo tienes a la venta? Sí, normalmente saco el stop cada cierto tiempo y, pues, son las piezas que salen y hasta ahí. ¿Y a través de dónde las vendes o cómo dicen? Por medio de Instagram, me encuentran como Víxer Vic en Instagram, en YouTube como Víxer y, pues, es lo que más manejo en Instagram, pedirlos, ahí es donde me pueden poner en contacto. Ah, perfecto. Bueno, pues, qué bueno, en serio creo que te estás adelantando un poquito como a esta parte de que estudias arte, sales de la universidad y precisamente fuera atrás de cámaras platicamos y decíamos que, pues, no te enseñan a vender o a moverte, ¿no? O sea, solo produces, pintas, aprendes técnicas, pero cuando ya te enfrentas con la vida real, tú no sabes como qué hacer. Entonces, tú ya te estás adelantando un poquito a esta parte, digo, ya estás sacando merch y ya estás distribuyendo tu marca, ¿no? Por así decirlo. ¿O todavía no está establecida? Pues, realmente, ahorita está en trámite porque, de hecho, ya, pues, pensé otra versión de registro, porque decían, no, pues, registro, porque ya te conoce, van, y así. Y, pues, ahorita ya está en trámite, primeramente en agosto ya quedaría registrado. Ah, ya no fue tan... Sí, y, pues, sí, realmente es como que me enfoque ahorita en ese registro, porque cuando me vendiera alguien más y que se lo arroyo, pues, ya fue en... Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que haces, ¿no? Digo, para quienes no nos ven y no sepan qué es el estritar o qué es pegar stickers, supongo que también en grudos, todo lo que conlleva, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que haces, ¿no? Realmente. Ah, bueno, pues, este, para hablar de lo que me topa, pues, este, soy Richard Mateo de los Zoros. Este, me dedico, pues, a pegar stickers, carteles, ahorita estoy entrando como empezar a pintar. Algunas, que otras veces, este, ilegales, más legales, porque a veces es que pintaba. Y, pues, eso me dedico a pegar stickers, carteles. Más stickers, carteles. Sí. Bueno, ahorita hablas acerca de esto de lo legal y de lo ilegal. ¿Cómo...? Bueno, actualmente yo ya estoy como un poco desconectado de eso. Hace unos años, pues, también me llamaba la atención el estritar, el grafitti, el arte urbano. Y, pues, sí, estaba medio complicado, sí me topó, me topé como dos, tres veces que nos llegaban los policías. Este, y haciendo algo legal, pues. Sí, sí. Eh, pegando stickers no tantos, en esos tiempos se pegaba, pero, pues, no llamaba tanto la atención. No sé ahorita cómo se esté moviendo, cómo esté este movimiento. Y, luego, más adelante te voy a preguntar algo que también me parece demasiado curioso. Eh, platícame un poco acerca de eso, ¿no? ¿Cómo les va a la vuelta con eso? Pues, realmente, cuando yo llegué, que fue, este, hace uno o dos años, pues, no me había mucho abandono. O sea, miraba muy poquitos stickers. Y, pues, normalmente, pues, siempre me cuido. Pues, ya, me quedaba diciendo, ¿vieron la cartel? Y, ¿lo pe? Pues, me voy. No hay tanto problema. Pero, sí, con los carteles, normalmente los te va de noche, ¿no? Para, pues, igual no llevar tanto la atención. Pero, en cuanto a eso, pues, no he tenido problemas. ¿Nunca te ha pasado o de alguien sepas que haya tenido problemas? Ah, que sí, la banqueta de antes, por ejemplo, Wits, sí, me decía que llegaban a los eventos. Solo porque estaban en los eventos que veía mucha gente. Ajá. Y que sí los llegaban a las manarias. Ah, a gozarlos. Sí, pero, normalmente, si se le hagan estados donde ya está demasiado, que, pues, es un post-it y está apacitado de stickers, pues, como los polis, ya, pues, están al pendiente, nomás, para sacar de su morir, ¿no? Pero, este, así, bueno, en D.F. pasa mucho eso, pues, de que sí están como que al pendiente. Pero, aquí en Cuxla no me ha tocado. Bueno, ¿y tú qué piensas de eso, no? ¿Qué tanto daño haces como, pues, al mobiliario urbano, no? O sea, ¿crees que se le hace un daño o crees que...? Pues, realmente, por lo que tengo entendido, es una falta cívica o administrativa. Ajá. Y, este, pues, normalmente, yo he visto que en la parte de atrás siempre ponen publicidad. Entonces, yo trato, pues, no en su mayoría, pero, pues, sí, este, trato de pegarlos atrás. Porque, realmente, pues, lo que ellos te dicen es de que, pues, estás tapando el señalamiento y puedes tener un cierto riesgo, no hay que tapar un antecho o algo. Entonces, o los pega a un costado, no tapa el señalamiento en la parte de atrás. Y, en cuanto a cuestión de los carteles, busco, pues, o casas abandonadas, o huecos que son como de nadie, los transformadores. Que, de hecho, eso es como la función del street art. Digo, yo te comento, híjole, no sé, ya me voy a evidenciar, pero hace más de 15 años, si no es que más, había una revista que se llamaba Gorila, no sé de dónde es esa revista, no sé si exista. Entonces, ahí, yo no tenía acceso a internet, o sea, con eso ya te digo mucho, o sea. Entonces, compraba las revistas, las revistas eran de maquinetas, eran de stakes, venían las revistas, y te traía dos, tres stickers, y te traía un póster también. Y salía como un artista, una nota de un artista como del bien. Y, pues, así me fui informando, ¿no? Artistas de Puebla, de León, artistas, incluso venían unos internacionales. Y lo que me llamó la atención del street art era precisamente intervenir en un mobiliario urbano o los espacios urbanos, pero dándole como otro sentido, ¿no? ¿Por qué han puesto que me dices de lugares abandonados, lugares deteriorados? Pues, yo creo que, o sea, el pegar un sticker o pegar un enudo o un cartel, no le afecta en nada, o sea, si es algo que ya está perdido al contrario a veces. Y digo, el marito y el chorrito no, no sé, o sea, cambia, ¿no? De que vienes de un día malo, tal vez, y te encuentras con una imagen. Exacto. No es algo que ofende, no es algo... Sí, de hecho, por esa parte, pues, igual, pues, a mí me gusta ver el graffiti, ¿no? Pero yo cuando empecé, no me gustó la idea como de que solo sea como, pues, mi nombre, ¿no? Y, pues, me ven pegando un sticker así, dicen, ah, bueno, regálenme uno o está bonito o así, ¿no? Entonces, no es como, pues, no me han tocado que me digan, oye, quítalo o algo, pues, por lo mismo que es un zorro. Y, pues, es muy amigable, pues, con cualquier otro. Ya. Bueno, cuéntame, ¿tienes referentes o cómo, 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 cómo tienes como tus ideas o todo? ¿Cómo surgen tus...? Ya, bueno, este, lo que comentaba antes de que, pues, es muy... La presión del zorro que me identificó un poco con él, de que era, pues, un poco más callada y solitaria. Realmente, pues, yo estuve viviendo, me recuerdo que fueron siete años, pero cuando regresé, pues, caí como en depresión, porque salió un burrito muy chiquito. Entonces, la única forma que era, como, de desahogarme, era haciendo zorros. Ya. Entonces, es una forma, es de parte de desahogo. O sea, sí miraba videos de, pues, de... Había un cadena especial, 365 bocetos, que hace, como, estilo cartoon o kawaii. Entonces, esa es como una referencia que digo, veo ahorita mi trabajo que digo, pues, incluyó bastante, como, en mi estilo, ¿no? Ya. Pero, este, sí, el zorro es representación de mi persona, y de eso salen mis ideas de, tal vez, de cómo me siento, de cualquier tendencia que hay. Todo influye desde momentos y experiencias, todo lo que hace en el zorro. Ah, perfecto. Bueno, cuéntanos, Bixter, ahorita, ¿qué planes tienes? ¿Qué piensas hacer? Eh, háblanos un poco de la exposición emergente, que, precisamente, pues, para quien nos ve, estamos en Galería Pequichín, eh, donde Bixter, junto con, eh, otros, eh, artistas, van a presentar sus piezas. ¿Qué se titula la exposición emergente? Háblanos un poquito acerca de esto. ¿Qué piensas de esta exposición? Bueno, pues, la verdad, este, te agradezco igual por, por el espacio, porque yo no pensé que, que, pues, iba, este, que Bixter, o sea, ahorita iba a tener una galería, ¿no? Entonces, está muy padre que den el espacio a cualquier tipo, pues, de expresión artística, porque, pues, no me imaginaba que iba a llegar a una galería. O sea, ¿es tu primera exposición? Sí, es la primera que tengo, entonces, pues, o sea, sí, es como un poco de nervios, porque si pasa eso de que te comparas, ¿no?, con otros trabajos, y, este, y, pues, sí, si pasa como que, te comparas, ¿no?, y dices, no, pues, es lo mejor, o sea, ¿por qué yo?, ¿no?, es como que, esa pregunta, y ahí es como que, pues, no, pues, está chido, ¿no?, que te den el espacio. Pues, sí, pues, quien, digo, aprovechando nuestro comercial, quien guste la galería, está abierta para cualquier artista, ya sea estudiante, o sea, autodidacta, pues, el espacio está, nada más checamos la agenda y, pues, con gusto está abierto precisamente para darle, para visibilizar el trabajo artístico local, principalmente en Tuxlecos, o, en tu caso, pues, residentes en Tuxla, ¿no? Bueno, Víctor, ¿algo que quieras agregar? Hablar sobre algún tema, lo que tú quieras, este, expresarnos. No, pues, este, algo que yo les puedo decir, porque te decía esto que yo no esperaba que mi trabajo llegara a la galería, es de que, pues, siempre haga lo que te gusta, o sea, suelo muy cliché, no, de que no, pues, acepta lo que te gusta, pero realmente es eso, porque, si haces algo que te gusta, independientemente de cómo estés, te vas a inclinar a hacer eso, y, pues, es de disciplina, constancia y disciplina, yo siento que es eso, pues, a toda la banda que a lo que sea que se dedique, pues, es eso, constancia y disciplina, pues, haz lo que, haz lo que te gusta, porque, pues, vas a inclinarte siempre a eso. Perfecto. Pues, bueno, Víctor, te deseo lo mejor de los éxitos, eres alguien muy joven y que ya tiene como muy, muy aterrizado, puedes hacer lo que quieres, pues, esto de tu marca, aunque ya está poco tiempo de establecerse, te desea mucho éxito, hay muchas personas, muchos artistas o grafiteros que hicieron su marca y que en la realidad les va muy bien, este, no sé si va por ahí o simplemente, ahorita quieres subir y seguir pegando, este, también es barrio, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, espero que me invites un día a seguir a pegar, este, para, pues, recordar ahí viejos tiempos, ojalá no me canse, este, pues, bueno, eres como Víctor, recuérdanos nuevamente tus redes sociales para que te... Ah, pues, pueden encontrarme como Víctor Víctor en Instagram y en YouTube como Víctor, ahí tengo algunos otros tutoriales para, pues, la banda que quiera empezar a diseñar y que tal vez no tienen los recursos, como yo empecé en PowerPoint, entonces, ahí pueden checar, ahí, pues, ahí es donde pueden contactarme, igual, que ellos ve stickers, que imprime stickers de, pues, de quien sea, eh, pues, ahí están, manden un mensaje y, pues, cualquier cosa lo checamos. Bueno, pues, un gusto Víctor, nos estamos viendo, los esperamos aquí en Víctor y, pues, sigan a Víctor y vamos a estarlos informando ahí, este, búsquenos en nuestras redes sociales, en las mías, las personales como Nueva Amor, me encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Víctor, todo, y, pues, la galería, eh, en Facebook estamos como Becky Shim y en Instagram como la galería Becky Shim, ahí lo vamos a estar comentando, pues, todas nuestras actividades y aprovechando, Víctor, que te hago la invitación, espero que hagamos un evento de sticker, que ya nos hace falta, digo, ya lo, ya se hizo la propuesta, pero hacer algo un poquito más grande, ¿no? Sí, sí, lo platicamos. Bueno, pues, estamos viendo, hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós!